Sobrecargar codifica ¿Qué dice? Sobrecargar codifica Muy buenas chicos, bienvenidos un día más Bienvenidos a un nuevo vídeo De Call of Duty Black Ops 1 Estamos en la misma lobby No me he ido, estoy grabando 300 millones De vídeos hoy, ¿por qué? Porque tengo ganas, me apetece Y por eso estoy aquí, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, chavales Estamos jugando con las famas Estas famas que en este Call of Duty Las pusieron totalmente automática Y en este caso, la tengo puesta Con un poquito de silenciador ¿Por qué, búho? Porque no quiero que me detesten Quiero ser un maldito invisible Quiero ser un fucking ninja ¿Lo conseguiremos? Pues no tengo ni idea La pregunta estará al caer, la verdad Aquí no habrá nadie campeando, ¿no? Muy bien, te quiero Vale, ¿cuántas gente somos? Estamos jugando muy poca gente Y eso, la verdad, que me ofusca un poco La verdad, que no va a haber tanta gente Mi compañero está pegando escopetazos A Tutiplen, ¿sabes? Yo creo que mi compañero va a comisión O algo por las escopetas, tío Flipando, tío Algún día grabaré un vídeo, chavales Con una escopetilla de este juego Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero Ramair Ramair No se mueve ni aunque le paguen dinero Me encanta tu manera de jugar, crack Sí, señor Me encanta tu manera de jugar Vamos por otro lado A ver si podemos hacerle... Hay que acabar de ver a uno No quiero correr mucho Porque ¿Se ha ido? Sí, se ha ido para arriba No, aquí no está Pues no sé ni cómo no me ha visto No sé, os lo digo de verdad Vale Estaba en la casa, tú En la torre, perdón Estaba en la torre campeando, tío Qué flipante Si ya la gente no se pone ahí Bueno, chavales Lo que tenía que deciros Que le tengo puesto silenciador a este arma Vale Es una fama automática Antes lo he dicho No sé si lo he dicho ya Pero lo vuelvo a decir por si acaso Ahí hay un nota campeando, tío De verdad estás ahí Vale Por si acaso me ha visto algo Parece que mi fama no tiene fuerza, ¿sabes? Vale, un momentito Vale No sé por qué asoma la cabeza Sabiendo que le están disparando No sé por qué coño le asoma la cabeza Vale Me das tus famas Gracias No sé dónde me están disparando, la verdad Vale, ahí está Vale Cuidadete Vale, otro más Me ha ido aquí ya, creo, ¿eh? Demasiado amigo estoy haciendo yo por aquí Demasiado amigo Tira la piña para allá Por si acaso cae la breva Que no creo que caiga Abajo Me cago en la madre que te parió Ay, que estaba quieto y todo Y el nota va a matar con la ballesta, tío Así es que es increíble No lo he escuchado, ¿eh? El tío de la ballesta Le vamos a llamar a ese hombre, tío Maldito pavo, tío El nota no me para de matar con la ballesta, ¿sabes? La cuestión de la vida es que el pavo no para de matarme con la ballesta, tío Estoy flipando Flipando en color inés Aquí hay uno Vale, ahí creo que hay otro ¿Era un nota o...? Efectivamente Ese es otro, tío Y por la espalda No, no, si me podéis venir todos por la espalda, ¿eh? Todos por la espalda Oye, todos, maldita sea, tío Me cago en la... ¿Y este cuatro? Se ha buqueado el cuatro, increíble Me encantan cuatro buqueados Cuidado con la Claymore, tío Joder, tío Lo primero que digo, lo primero que hacen, ¿sabes? Mi... Mi... Pero... Pero, 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 pero... ¿Hola? ¿Por qué me campeéis? Me campeáis Esto es la... Bueno, tú, el hombre del cuchillo, ¿sabes? El hombre del cuchillete, oye Vamos a tirarle... Una piñita por ahí Vaya, hombre Menos mal que no me he matado yo solo Porque... Porque lo he escuchado, ¿eh? ¿Qué dices, tío? What the fuck? Tírate, tírate, tírate Madre mía Madre mía De Guatemala a Guatepeor, ¿sabes? La peña esta De Guatemala a Guatepeor Vaya, vayte para tu puta casa, compañero Que aquí no pintas nada, nadita Vale, me he cargado otro Voy a poner aquí un clemo Por si alguien lo quiere coger Vale, me das tú acá Gracias Gracias Va a tirar la... Madre mía, doble paquete, tío El pavo este Pero bueno, esto es lo que es lo que Los paquetes que los regalan O que verás tú que me mato yo con mi propio fuego Estoy viendo que me voy a matar yo con mi propio fuego, ¿sabes? Vale, acabo de verlo Nadie por allí Nadie por aquí Vale, muy bien Perfecto Todo me parece bonito Ah, cobra... What? Digo, no voy a cuchillarlo porque... No sé Debería haberlo cuchillado Maldita sea Eh, mi helicóptero lo matan a alguien Bueno, perdón Al helicóptero eso lo matan a alguien Estaría chulo, ¿eh? Molaría un montón, la verdad No, tú Bueno, 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 bueno Me mata, me mata, me mata el humo ese Creo que hay otro, ¿eh? Uy, con las piñas Cuidado, tío, con las putas piñas, ¿sabes? Espérate Ah, venga Pa' tu casa, crack Pa' tu puta casa Ahí está Ahí está, perfecto Madre mía, si es que donde está la Python ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La quenga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La puta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Pero qué van a seguir viniendo por aquí? ¡Hostia! ¡Y otro más! ¡Y otro más allí! ¡Pero esto que eran! Todos veniéndose por aquí, tío ¡Ostras, tío! Toda peña por aquí, macho ¡Mamé, chaval! ¡Mamé! Vale, por aquí Aturdidora no tocamos a nadie Está bastante interesante Bastante worth, por así decirlo Mira, tampoco es worth, ¿verdad? Porque no lo veo No lo veo esto ¡Ah! Estaba arriba, tío ¡Qué buena! ¡Gigi, crack! ¡Gigi! Vale Vamos a poner aquí un clemo Porque creo que a lo menos Alguien los quiere coger Con de buena fe A lo mejor, ¿sabes? A lo mejor nadie los coge Esta gente sigue en por aquí, ¿no? Creo yo, ¿no? Están abajo Te van a reventar Lo tengo claro Lo tengo... ¿Este tío es tonto? Oh, oh, oh Cuidado, 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 cuidado Cuidado La mata a mí, compañero Vale ¿Dónde está el pavo este, tío? Muérete también Por aquí hay otro Madre mía Madre mía Esto se llama Y ya saco, Paco Por el pavo, ¿eh? Tiramos esto A ver dónde está la gente Vale En teoría aquí no debería haber nadie Lo que pasa es que Discrepo mucho Por el tema de que la gente Utiliza fantasmas, ¿sabes? Vale Nadie por aquí Me cargo a este Por el sillo La que se acaba de llevar Tírales de piña para allá Porque no nos pueden aparecer por allí Qué raro Qué raro, la verdad, ¿eh? Que no haya aparecido nadie por allí Aquí hay gente Quintecilla Va a venir Creo que está en la torre, ¿no? Sí No lo veo bien No lo veo bien, tío Al de la torre No lo veo bien Vale Creo que hay otro, ¿eh? Tiene que haber otro por ahí Sí, mira El clemo estará aquí Pero no lo veo bien, tío ¿Asomas? ¿Se asoma el pavo? No No se asoma, ¿eh? El nota no se asoma Vamos a tirarlo ya esto Para allá Voy a tirarle para allá Eso, a ver si está por ahí Buena Voy a dejarlo de lado, tío Paso Yo no sé si está ahí el pavo o no Pero el tío está campeando demasiado, tío Y como que paso de... De esperarlo, ¿sabes? Campeándome ahí Pues nada 29-7, chicos Ganamos la partida Madre mía Partida de 10 minutos, tío Partida que la gente Ha campeado por un momento muchísimo En esa casa La casa Vamos a llamarla La mística casa, tío La misteriosa casa Madre mía, tío Increíble Apeña todo el mundo metido ahí, eh Increíble Incluido yo También, incluido yo Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Que voten el video Comentarme lo que ha perdido Y nos vemos, por supuesto En el próximo video Adiós